Bueno, antes de dejar inauguradas las sesiones ordinarias para este año, vamos a comentar un poquito la idea que tenemos de hacer. Simplemente esto va a ser muy sencillo. Nos encontramos, se hizo un presupuesto el año pasado a un determinado valor y ahora nos encontramos con diferentes problemas que se suceden en el país. Con la inflación, todo ese lío que se está presentando y la gran inflación, el primer objetivo nuestro es tratar de respetar ese presupuesto, que creo que lo vamos a poder respetar. No vamos a anunciar ninguna obra importante más de lo que estaba en el presupuesto. Si bien está hablado del club acá en el mismo, creemos que la vamos a poder enfrentar de una forma un poco más pausada. Ya vamos a llegar con ustedes y mandar los proyectos que corresponden para que ustedes prueben lo que corresponda. Pero bueno, como decía antes, nos encontramos con la problemática de esa gran inflación que estamos viviendo, de un 3, 4 o 5% mensual. Entonces decidimos plantearnos de que lo fundamental que tenemos es cuidar al personal, mantenerlos bien, como hasta el día de hoy, respetando sus sueldos. Y bueno, nos propusimos, discutiendo con los gremios, de igualar de abajo para arriba. O sea que aumentar el sueldo más a los que ganan menos y menos a los que ganan más. Como se hace esto, no es discriminativo. Simplemente se da un monto fijo a todos por igual y después se disputen los porcentajes. Aproximadamente un empleado que hoy está ganando 4.000 pesos, el objetivo es que termine el año por lo menos en 5.700 y 1.800 pesos. Eso sería entre un 45, un 45, un 44%. Y hay empleados de la municipalidad que tienen sueldos 7, 8, una vida de 10.000 pesos, se le va a dar un porcentaje menor, porque ya que se da un monto fijo, al que gana más lo representan menos y al que gana menos lo representan menos. Estamos a los que ganan menos entre un 44, 45, 46% cerrando números y a los que ganan más, no más del 35%. Y a la planta política, no más del 30%. Posiblemente se baje también de la planta política el gasto de representación, ya que estaba en un 50, lo hemos bajado de un 35% y a lo mejor lo haremos bajar hasta un 25% para que no vende mucho eso en la planta política. Como les decía, las obras, el único objetivo es tratar de cumplir el inicio de la obra de cuerdas. Vamos a tratar, va a ser muy difícil, pero bueno, estamos consiguiendo posiblemente financiación del sector privado a largo plazo. Y bueno, tratar de cuidar y seguir manteniendo los poquitos, mucho, o algo que hemos hecho en estos más de 26 meses de gobierno. Como todos sabemos, ha llovido mucho, las calles se están deteriorando, volver con el trabajo en las calles, tratar de mantenerlo todo lo más prolífico posible. Y bueno, seguir trabajando juntos, que el Consejo siga deliberando porque para eso están, que sigan representando al pueblo de la mejor manera posible como lo están haciendo hasta ahora, que sigan discutiendo, se sigan llevando bien, se sigan llevando mal, pero a la larga son concejales y para eso la gente lo votó para defenderlo. De mi parte no quiero hacer ningún anuncio muy importante, ni nada extravagante, porque tengo miedo de no cumplir y me gusta respetar lo que propongo. Así que bueno, va a ser muy sencillo esto, estamos en un momento complicado de lo económico, no queremos tener que tocar nada para que la municipalidad siga recaudando y siga autoabasteciéndose. Así que, de esta manera, muy sencillo el acto, vamos a ir a la inaugurada de la sesión de orden del Consejo del Durante y vamos a trabajar juntos, como siempre, discutiendo. Y a medida que vayan pasando los días, los meses, y lo vas a hacer hasta el fin de año, veremos cómo seguimos trabajando en cualquier tipo de proyecto que la municipalidad tenga intenciones de encabezar, de llevar en alto. Muchas gracias y sigan discutiendo que a la larga es para el bien de cruzar. Nada más.